En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Creencias y misticismo rodean a la flor de orquídea, conocida como flor de ánimas que solo se reproduce en la zona lacustre de Páscuaro, Michoacán. Su color morado tiene dibujado una calavera entre los pétalos, lo que le dan un toque de misterio. Ahora pues para en este tiempo de los muertitos, porque tienen su calaverita, por eso le dicen ánima y le... La flor de ánima es una orquídea que para los purépechas simboliza el luto. Al abrir sus pétalos se observa la figura de una calavera. Se da una vez al año, nada más en este tiempo de muertos, porque ya lo vio pues tiene una calaverita por dentro, por eso se le llama flor de ánima, flor de muerto. Esta flor que se vende en los mercados de la zona lacustre de Páscuaro se ha convertido en un símbolo emblemático para las ofrendas de los muertos. ¿Se va a llevar la flor de ánima? ¿Cuánto le damos? Miren, pásenle toda barata, miren, acérquese. ¿Se va a llevar la flor? Pues en las tumbas, en las ofrendas, en donde esperan, así pues ya los difuntitos que esperan, siempre cada año que esperan, pues ya le ponen su ramito. Esta flor solo crece días antes a la noche de muertos. Los purépechas dicen que es como un emblema de la naturaleza que también le da la bienvenida a las ánimas. Decimos flor de ánima porque, bueno, es alusivo también a la ofrenda que es la flor de simple azuche, que va concordando la temporada y florea nada más también en esta ocasión. Las tumbas de los camposantos de la región son adornados con esta misteriosa flor. La flor de ánima crece sobre los árboles y es llevada hasta los hogares, pues se cree que tanto por su belleza como por su aroma atrae a las almas hacia las ofrendas de muertos. La flor de ánima la traigo del cerro. El cerro tiene pues diferentes nombres. Soy también originario de San Jerónimo. De allá la cortamos, esta se da en la madera, lo que son árboles de encino. Se ve muy bonita en todos los panteones cuando las llevamos. Se ve muy adornado y junto con la de simple azuche. La flor de ánima es uno de los símbolos de una tradición heredada y que dentro de un año volverá a adornar las ofrendas dedicadas a los muertos en Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!